No, lo que trata este proyecto es lo siguiente, hay una ley provincial, que es la ley que dispuso el registro de pacientes electrodependientes en la provincia de Buenos Aires, que es la 14.560 de hace muy pocos años, del año 2014, que anteriormente también apenas salió en nuestro distrito, en Coronel Rosales, por iniciativa de otra bancada, del vecinalismo en aquel entonces, se adhirió a la ley y se creó el registro municipal. Bueno, esto en el año 2014 fue previo a todos los aumentos de tarifa, obviamente que uno está viendo ahora, y lo que dispone esa ley precisamente es la tarifa de interés social para los pacientes electrodependientes que tengan un consumo excesivo de energía, tanto por el uso de alguna proteología especial, como por ejemplo por tener más de una heladera para la conservación de medicamentos. Está reglamentada esa ley a nivel provincial, y entre los beneficios que dispone, por ejemplo, no se le cobran cargos de reconexión en la tarifa eléctrica a esos pacientes, y se les descuentan los impuestos provinciales, que vos sabés que ese es un tema bastante polémico, siempre el de los impuestos provinciales. Bueno, como hace dos años eso también es ordenanza a nivel local, y ha cambiado sin duda el contexto económico con los aumentos de tarifas, lo que le hemos preguntado al gobierno municipal es qué previsiones podemos tomar rápidamente para implementar el registro de pacientes electrodependientes, difundirlo correctamente en nuestro distrito, y empezar a hacer las gestiones necesarias para darle un cumplimiento efectivo, porque si no tenemos el problema que tienen todos los legisladores, vamos sumando normativa, pero no se da el cumplimiento en la práctica. Entonces, bueno, ya tenemos aquí una ordenanza, está la ley provincial, queremos que se empiece a avanzar necesariamente en su efectivo cumplimiento.